un clásico la mari en el sofá como no esté en el sofá no quiere estar por aquí es que la edad no perdonar a que si el corazón nos hacemos mayores si queremos la comodidad comiesta de aventuras por ahí buenos días gente estamos ya en el jardín cico y tengo a todo el mundo desayunado inclusive yo que también he desayunado y nos hemos bajado ahora estirarnos un poquito las piernas por el jardín y bueno os quería decir buenos días antes de empezar el día tenemos a papá mirlo que está ahí defendiendo su casita mamá mirlo estaba en el nido que no estaba y el tiempo de ir a por el móvil se ha vuelto a meter en el nido entonces ya no he podido mirar a ver si ya han salido los polluelos o no es que tengo ahí un como no sé exactamente cuándo puso el último huevo porque no no lo anoté pues son 15 días después y estoy desorientada así que pues igual a lo mejor cuando consigo hacerles la foto estaría con plumas y todo pero bueno ya veremos yo sigo observando con discreción pero observando está llegando el solecito al hogar de margarita la tortuga y ella ya lo está viendo mirar su cabecita ahí asomando porque seguramente está pensando dentro de su mente que igual le conviene salir o igual no porque es que ya os digo a ella le gusta mucho el calor y no está haciendo especialmente calor ahora mismo igual esta tarde sí pero ahora mismo no y ella pues está ahí que si salgo que si no salgo que si no hay bastante sol ya se ha vuelto a meter y ahora se va a un rinconcito donde da el sol en el agua que se ve que el agua y está más calentita es que claro es un animal exótico es un animal de de temperaturas cálidas y y bastante ha hecho pobrecita que sea se ha acostumbrado y se ha aclimatado a nuestras temperaturas que somos dentro de españa somos una región en la que las temperaturas son bastante buenas no alcanzan temperaturas muy bajas aquí no se alcanzan temperaturas bajas pero claro no es como en su país que no sé de qué país exactamente sería pero pues no tenemos clima tropical así que pues posiblemente cuando me vaya y vuelva a pasar por aquí pues haya salido porque también si estoy yo por aquí pues a veces sale y a veces no es que los chihuahuas le han afectado mucho porque ella salía sin ningún problema pero al tener ya los perritos sobre todo paco que no la dejaba salir pues ella ahora se lo piensa más y ese es el problema de tener varias especies en casa porque tienes que procurar que todos estén bien y hacer ahí una combinación de cosas y unos estratagemas que muchas veces resultan un poco difíciles pero con buena voluntad se consiguen tenemos el solecito pues en esta parte y las plantitas pues vamos les encanta les encanta el solecito pero no en demasía tiene que ser el justo y necesario para ellas entonces siempre las voy trasladando a ver dónde se acoplan mejor ese es ese es mi mayor problema el intentar que la plantita esté en su lugar perfecto para que se pueda desarrollar pero no siempre lo consigo no siempre lo consigo mamá mierlo sigue ahí que claro vosotros no lo veis con la cámara yo la veo pero la veo difícilmente difícilmente entre las ramas pero con la cámara es casi imposible se ha abandonado ha abandonado su juguete mira mira tu juguete eh hombre se lo ha bajado y ahora no no le hace caso después dentro de un rato igual vamos con él por ahí y sólo vuelve a subir arriba ay pequeñajo pequeñajo que comies ya está comiendo una hierba un trocito de madera una saber que mary mary no ladres ahí quieta qué pocas ganas tengo de emprender las cosas de la casa por no decir ningún decir ninguna estoy aquí en el jardín con el calorcito del sol hoy que no me ha apetece para nada subir tendré que hacerlo evidentemente pero no me apetece mucho no me apetece se está tan bien al solecito y es que estos días no está haciendo calor está haciendo más bien así así fresquito un poquito de calor como está ladrando habrá estará pasando a alguien por ahí igual es mi hija que viene no sé porque parece que mueve a la colita que está contento no sé quién será bueno voy a seguir con mis cosas no sé Gracias por ver el video.